¡Hola, hola! ¡Muy buenas a todos! Sean bienvenidos a una nueva edición de Alpha Puroresu Podcast, el programa dedicado al pasado, presente y futuro del Gressling japonés. Yo soy Charlie, como siempre presentando y estamos aquí por fin de vuelta después de un par de semanitas que no analizamos la actualidad del Gressling japonés para traeros todo eso porque viene muy cargado el programa, mucha actualidad, muchos shows, se vienen incluso shows importantes dentro, incluso fuera de Japón. Así que para todo eso tengo aquí a Rever, a Pau Rever. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme, Charlie, una semana más. Hoy hay mucho trabajo, muchas cosas que comentar, pero con ganas siempre. Sí, hemos estado ahí recopilando todo de múltiples shows. Comentaremos las últimas noticias, anuncios y demás que ha habido por New Japan Pro Wrestling, cómo han continuado los torneos de DDT, de Dragon Gate, diferentes shows pequeños de Greito, de Seedling, de Actress Girls y bueno, un montón de cosillas. Y acabaremos en principio, salvo que se nos cambie un poco el calendario, sí, bueno, el calendario, hablar, hablaremos de la previa de Double or Nothing de EW, porque bueno, ya que fuimos comentando últimamente cosas de EW, pues comentar que se viene y dejaremos en principio, salvo que tengamos que quitar algo o añadir porque nos alarguemos o lo contrario. En principio, la previa del Cyberfight, la previa de Dominion, lo que pasen en esta semana y demás, cómo sigue el King of Game y todo eso, lo comentaremos para la semana que viene y ya sí, para la siguiente, pues traer la review de Cyberfight, de Dominion y de todo eso que se viene ya bastante cargado las próximas semanas. Y no me lío más, porque comenzamos y hablamos de, para mí, lo más importante que ha ocurrido en este tiempo, uno de mis shows favoritos en mucho tiempo, el memorial Hana Kimura Matane, el memorial de la fallecida pobre Hana Kimura, un show precioso, la verdad, un show hermoso desde el inicio, ya llorando con los vídeos, honrando a la memoria de Hana, con su madre por ahí, participación de luchadores de múltiples, múltiples empresas, varios combates y sorpresón al final en ese grandísimo main event. La carterera empezaba con un 3 contra 3 entre Issa H, Hub o Huba, o como lo pronuncien por ahí, Shishou, que yo lo conozco más como Gaina, Fuma, Milmungus y Shota, que bueno, es un opener que tampoco es nada del otro mundo, en ring, que se alarga un poquillo, quizás de más, pero que da igual, porque Hub es el luchador, como dijeron varias veces, favorito, ¿no?, de Hana, entonces mola que está aquí, su finis es mola que te cagas, además, y no sé, luchadores independientes que podemos ver en otras empresas, es un opener pues divertido, ¿no?, sin más. Luego teníamos una batalla real bastante, bastante divertida, con un montón de comedia y intercambios entre luchadores que quizás no te esperarías, desde el momento en plan de la entrada de Iger, de Onryo, de Andras Miyagi, con este como más rollo oscuro, ¿no?, que tienen por sus gimmicks, Banana Senga y el otro compañero de Speed of Sounds, que no me acuerdo cómo se llama, también haciendo por ahí comedia, Linjeri Muto, que es tremendo gimmick de Munenori Sawa, veteranos famosos como Masato Tanaka, Zima, Jinsei Shinzaki, Shotaro Asino ahí intercambiando golpes con Chihiro Hashimoto, ¿quién coño iba a sacar eso?, no sé, un montón de momentos divertidos, Gaba, Gaba, ¿cómo se llama?, Gaba Yichan, que es el gimmick este de señor mayor, que es también bastante tremendo, Haga Nesino, Hanako Nakamori, Miyuki Takase, un montón de momentos muy divertidos, también destacar cuando entró Sakura Hirota con la entrada y con el disfraz de Hana, también un momento bastante especial, y se lo acabó llevando al final Ram Kaicho, en un momento bastante interesante, eliminando a Zima ya más a Totanaka, así que bueno, combate bastante divertido, con un montón de buenos momentos, y sigue sumando a un gran show, con un montón de eso, honrando a Hana y ese tipo de cosas. También teníamos el que iba a ser el main event, que fue espectacular, Asuka, Miyomomono, Natsupoi y Shuri derrotando a Hazuki y Kagetsu, volviendo del retiro de una manera espectacular, y de Ziyama-san y Konami, lo que digo, Hazuki y Kagetsu como si no se hubiesen retirado, o sea, están tremendas en el nivel que dieron en el ring, el combate, la gran mayoría es todo, Hazuki Kagetsu contra Asuka y Miyomomono, y de vez en cuando entran las de Stardom, ¿por qué será? Quizás porque las han dicho, bueno, vosotros ir ahí, pero no os arriesguéis mucho. Agradezco que por lo menos hayan ido, podían haberlo hecho de otra manera diferente, no tiene ningún sentido, no me quiero meter por ahí, pero no tiene ningún puto sentido que Stardom haya llevado como ha llevado la situación de Hana, como si no fuese nada de su empresa. Me alegro que haya sido así porque me ha gustado mucho el show, pero este show tenía que haberlo hecho Stardom, tenía que haber puesto todo en el asador, tenían que haber honrado a Hana, tenían que haber ayudado a Kyoko Kimura y todo ese tipo de cosas, no me quiero meter por ahí, pero vamos, la forma en la que lo ha llevado Stardom es el principal problema que tengo ahora mismo con la empresa, aunque no sea el único, contando el booking y todo ese tipo de cosas, pero el combate estuvo súper divertido por los intercambios, y no se lo acabó ahí, porque acabamos teniendo un Asuka contra Kagetsu en el main event, 12 minutos, quien narices nos iba a decir que en 2021 íbamos a ver a una de las mejores de actualidad, que es Asuka, si no la mejor, contra Kagetsu, alguien que ya estaba retirada, pero que físicamente está absolutamente brutal, y me da mucha pena que no vaya a volver, dieron un combate súper divertido, súper entretenido, y acabó cerrando una noche, que junto a los vídeos conmemorativos de Hana, de un poco de su carrera y demás, que aquí vuelvo a decir, no hay contenido de Stardom, ¿por qué cojones será? No sé, Stardom, un poco raro, hay de diferentes empresas, cuando debutó en Griselwan, que es donde yo la conocí, y un montón de momentos con su madre, luchando, ganando títulos y demás, muy conmemorativo, el temble, el salud aquí al final, con un maniquí vestido como Han y demás, no sé, todo súper emocionante, súper bonito, todo el apoyo y todo el cariño de un montón de gente por redes sociales y demás, apoyando ahí a Kyoko y los participantes y tal, y la verdad es que un show precioso y hermoso, y de mis favoritos de todo el año, sin duda, si no el que más, y no solo que fue conmemorativo por lo que fue, ¿no?, y emocionante, sino que encima en el nivel del ring nos dieron un puto asca contra Kagetsu, ¿qué más cojones podemos pedir? Es que espectacular, la verdad, tremendo, tremendo show. ¿Qué te pareció, Pau, el Hana Matani? Fue un show muy sentimental, que es el mejor memorial que le podían hacer a Hana, y tema de kart, el opening fue chulo, pero a lo mejor se alargó un poco para lo que debió ser, la batalla real fue bastante chula, como tú has dicho, cuando entra vestida, la gira como de Hana con la música y todo, le quedó muy bien, fue un momentazo de eso, y luego los dos últimos combates, el tag fue una maravilla, 17 minutos para mí se me pasaron volando, otra vez vemos a Hazuki y a Kagetsu en acción, las mitigas de Odotai, fue un combatazo, la verdad, y luego de main event en el asca contra Kagetsu fue una maravilla, como en 12 minutos te plantaron un combatazo a lo clásico, y fue un gran show, un show del año, de la década, y muy emotivo, la verdad. Tremendo, la verdad, y bueno, como el propio show se llamaba Matani, que es como un hasta luego, algo así, con ese vídeo al final de un montón de superestrellas, de leyendas y de eso, de espirianos y de Hana, pues también le decimos Matani a Hana, cerramos aquí un poquillo, ubicar todos estos sentimientos que hemos tenido a lo largo de un año en un mismo show y desahogarnos un poco siempre es bonito, y bueno, Hana siempre estará ahí, y por supuesto, algún día nos volveremos a ver, así que maravilloso show, tremendo, y esperemos que, bueno, si pueden hacer algo de esto cada año, la verdad se sentiría especial e interesante, y Hazuki ha dicho que quizás ha dejado caer, que podría ser que en algún momento volviese, a mí me encantaría un ram de Hazuki, no en Stardom, a poder ser, si vuelve en Stardom, pues bueno, vuelve en Stardom y ya está, que no creo además, porque bueno, se fue en maneras extrañas, pero si puede ser independiente, en plan, moverse por empresitar, sería maravilloso, y Kagetsu ya ha dicho que no va a volver, pero que va a hacer un anuncio, ni idea qué se puede significar, puede ser que diga que va a participar en alguna empresa, puede ser que haga, no sé, algo, no sé exactamente qué va a hacer, pero Kagetsu dijo que iba a hacer algún tipo de anuncio, veremos a ver por dónde tiran eso, y sobre todo este show además, consigue muy bien cómo centrar atención en Asuka, y es que Asuka para mí, vamos, es una de las protagonistas de sobre todo este año, en la escena del Yoshi, ¿no?, cómo lleva esa escena, esa estela que dejó ahí Hanna, como una de las estrellas en ascenso, así que maravilloso todo y perfecto, perfecto el show, diría a verlo si no lo habéis visto, pero entiendo que si quizás no conocéis a Hanna, pues no os llegue tanto al corazón, pero igualmente es un show muy divertido, y esos dos main events han sido muy buenos, y cambiamos ya de perspectiva de empresa, porque vamos a New Japan Pro Wrestling, que ha habido varios movimientos y noticias, aunque no ha habido shows ni combates muy allá, pero bueno, a ver, esto quizás vaya a ser polémico, pero bueno, Will Osprey deja su título vacante por lesión. Yo de primeras, aunque pueda en algún momento sí haberlo pensado, no me alegro específicamente que Osprey tenga pues el cuello jodido, que le duela, tenga un dolor intenso todos los días de su vida, eso me da exactamente igual, ni lo digo que bien, ni lo digo mal, pero el factor de que a Will Osprey, que fue un tío que ha acusado de cosas bastante jodidas, que no tuvo ningún tipo de repercusión sobre su carrera, y no solo eso, sino que encima logró para llegar a la cima del wrestling, que es pues ganar el título máximo de New Japan Pro Wrestling, sin ningún tipo de consecuencias, pero sea lo que había hecho, que es que te diga, yo me alegro que haya habido un poco de justicia divina, que haya hecho, al igual que a Poliana, cosas que no podía controlar ella hicieron que tuviese que retirar del mundo del wrestling, pues que ahora a Will Osprey le cueste lo mismo, cosas que no están bajo su control, y se aleje un tiempo y empatice un poco con la situación, y quizás ahora sí que pueda sacar una disculpa de verdad a Poliana, o a lo que coño sea que haya provocado, y no lo que hizo en su momento, que fue ridículo. Y bueno, no me quiero meter mucho más en ese tema, pero que el título vacante, el título ha quedado vacante, y para Dominion se decidirá el nuevo campeón entre Okada o Shingo, un combate que, bueno, de primeras llama la atención, me generó cuando fue la noticia algo positivo de, de, wow, un poco de movimiento, que van a ver ahora, igual intentan hacer un movimiento arriesgado a lo ébil, aunque se salió como el culo, y yo que sé, le dan un título a alguien así de sorpresa, intentan crear una nueva estrella, mueven un poco las cosas, igual esto puede salir algo positivo de aquí, van a hacer que Okada contra Shingo Rete, que sé que es el combate que, pues, más pintaba, pero es que Okada, se sabe ya desde un tiempo que está jodido de la espalda, se le notan los combates, Shingo acaba de perder, pero es verdad que me encantaría, si de aquí sale Shingo como campeón, vamos, o sea, tampoco es que arregle ahora todo la empresa, pero sería un movimiento súper, súper acertado. También para ese Dominion tenemos Kota y Busi contra Jeff Kopp, que, bueno, llevan calentando un tiempo, y seguro que es un combate muy bueno, y el combate que no se dio en su momento, el desesperado contra, eh, 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 contra, contra yo, combate que probablemente sea bastante divertido, también cosas raras, eh, que podrían haber metido perfectamente, perfectamente en este show, el combate por los TAG, que tampoco se dio por tema de cancelaciones, COVID y demás, eh, Guerrillas of Destiny se enfrentarán por los títulos TAG contra Dangerous Tekkers, combate de mierda, que no se va a dar en Dominion, que por lo menos tendrían excusa para que durase poco, sino que va a ser el main event de un Road to Dominion, ¿qué quiere decir esto? Que el combate va a durar media hora y va a ser maravilloso, así que tremendo, y luego un combate que probablemente sea mejor, Goto, Isi y Yoshihashi defenderán los títulos Never contra Naito, Sanada y Bushi. Probablemente sea un combate bastante interesante, a ver, no lo defienden muy a menudo, pero sin duda son el mejor reinado del Never que se ha tenido, han dado dos, tres combates decentes, y bueno, no es que los títulos sean ahora súper importantes, pero bueno, son buenos luchadores, ¿no?, alrededor de esos títulos, un combate llamativo, y Dominion, pues bueno, se ve bien, se ve un show interesante, los shows estos de los Great Slam, o no sé cómo se llaman, Grand Slam, los han pospuesto, porque supuestamente iban a ser, no sé si era hoy mismo incluso, hoy este mismo sábado, los han pospuesto, no se sabe cuándo, se fliparon un poco, metiendo ahí dos shows holandes, y al final pues se ha liado todo de una manera o de otra, los han pospuesto, bueno, han hecho Dominion, veremos a ver si ya es para el mes que viene o cuándo los meten, pero bueno, tienen ahí guardados en la cartera, pues varios shows importantes, comentar también dos cosillas más respecto a New Japan, y ahora comenta Pau un poco en general, un rumor absurdo que salió de que New Japan y WWE iban a hacer una alianza, sale todo de que hace unos meses Nick Khan, que no sé exactamente quién es, pero es algo así como, bueno, un mandamasa ahí por ahí en la WWE, llamó para hacer la mítica que hace WWE, de intentar de joder a la competencia cortando relaciones, se estaba moviendo mucho y WWE Impact con New Japan, pues quería cortar relaciones, eso no llegó a nada, porque como hemos visto, no solo de Moxley, Nagata y demás, vemos a Renarita y Rocky Romero en Dark Elevation, y vemos que a mí me encanta este movimiento, a Kojima en Impact, y va a retar a Joe Dorian en un combate en uno de los pay-per-views próximos que tiene, más que porque sea en Impact o lo que sea o que no, a mí ese combate me encanta, porque me encantan los dos, es puro estilo LOL Japan que a mí más me gusta, y no creo que sea ningún combatazo, porque ambos están un poquillo veteranos, pero creo que me gusta, simplemente me llama la atención y me gusta, y veremos a ver qué pueden sacar de aquí, y la verdad, Impact, sí que la relación, pues bueno, tiene cosas malas, como que pasen mucho de ellos Omega y ese tipo de cosas, pero bueno, por este tipo de cosas se ven claramente beneficiados, y son a los que, y vamos, New Japan con Impact está tratando la relación mucho mejor que AEW e Impact, pero bueno, igualmente creo que es beneficioso, diría que para todas las partes, New Japan de momento tampoco nos ha llevado nada de lo especial, pero para todas las partes es interesante, y comentar también que ha habido un combate llamativo en New Japan Strong, Tom Lallor ha derrotado a Chris Dickinson para retener el título Strong Openweight, en un combate, la gente lo pone un poco de más yo creo que lo que es, creo que fue un buen combate, que me gustó alguna secuencia y demás, y que acabó muy guay Tom Lallor utilizando el Slipper Suplex que utilizaba Shibata y que utilizaba Kobashi, que me encanta como movimiento de finisher, y algún movimiento más por ahí bastante chulo, y Dickinson es un luchadorazo que me encantaría verlo por Japón en un futuro cercano. Y bueno, después de repasar aquí toda esta actualidad de New Japan, ¿cómo ves todo esto? ¿Cómo ves los anuncios para Dominion, la lesión de Osprey, eso de la posible relación? ¿Cómo ves toda esta actualidad de New Japan, Pau? Bueno, pues algo bueno, por fin pasa algo en New Japan, que es Osprey dejando el título vacante, fuera de eso me la caga mucho que sea Nokada, que no ha hecho nada para ganárselo, ganar a Evil solo, y Shingo que viene de perder contra Osprey en Dontaku Rete, en vez de Ibushi que acaba de perder el título, que tenía un poco más de sentido, y Kob que es del mismo Stable, pero bueno, deciden poner a este de main event. Seguro que será un buen combate, pero es que para mí pierde toda la gracia que lo hagan así. Pero bueno, y luego el despegado contra yo, pues es por un combate así chulo, 10-12 minutos, y un poco sin más. De los Roat 2, pues bueno, lo que tú has dicho, mierdas varias que siguen pasando de los Roat 2 de New Japan. Y bueno, vamos a cambiar y a ver otras empresas, vamos a comentar de DDT, que continuaba y acababa la última ItaClic que comentábamos hace un par de semanas, con los dos últimos shows en los que teníamos a Takeshita y Summa, derrotando a Antonio, Honda y Chris Brooks, en un combate, que decir, no me gustaron los combates anteriores, pero aquí hubo momentos bastante buenos, sí que hubo un buen equilibrio entre Grestling y Comedia de Honda y demás, y me gustó, me gustó bastante, y bueno, Takeshita y Summa siguen a un nivel espectacular en este torneo, el mejor tag para mí sin duda. Teníamos también a Junretsu derrotando a Eruption, en un combate también que estuvo bien, estuvo bien, no fue nada del otro mundo, se reactivan ahí un poco ahí el feudo este que tenían Higuchi y Akiyama desde el tiempo anterior, y está bien, sin nada del otro mundo. Y luego ya sé que llegábamos al día final, en el que había dos combates finales y luego la final per se, Damnation, Sasaki e Inno derrotaron a Higuchi y Sakaguchi, en un combate que, bueno, tampoco me dijo nada especialmente, no fui el mayor fan de Damnation en este run, fueron un poquillo vagos demás, pero bueno. Y luego Takeshita y Summa derrotaron a Junretsu en un combate, la verdad, bastante, bastante bueno, en el que Summa se acaba robando la victoria sobre el campeón de Jun, veremos a ver si eso llega a algo, pero muy interesante, y sobre todo quedan muy bien en conjunto, porque luego llegaba la final inmediatamente, y era como que, pues a una camina justo se había robado la, bueno, se había robado más o menos la victoria, y justo se le ponían en medio los dos más hells, ¿no?, que había en el torneo, y aquí ese que lo maté creo que, pues es de lo mejor que ha dado Damnation, y Inno y Sasaki se ponen un poquillo más serios, hay buenas combinaciones, hay las míticas cosas así raras que hace Sasaki, y bueno, aparte de ser un poco vago al inicio del spot este de que hacen un Canadian Destroyer para luego levantarse a Takeshita y hacer un Lariat, pues no sé, se podrían ahorrar ese tipo de cosas porque son innecesarias, lo puedes hacer igual con otro tipo de movimientos, pero bueno, el Canadian Destroyer está más prostituido que la de Dios, pero bueno, creo que el combate me gustó muy bien de Underdog, sobre todo Shuma, que es muy bueno en ese papel, y Takeshita dando un gran, gran nivel, y se acabaron llevando el torneo, para mí, la mejor pareja, y un torneo tag cortito entre pocos participantes, pero que la verdad ha funcionado bastante, bastante bien. ¿Qué te pareció los últimos días y el torneo en general, Pau? Bueno, pues un torneo que ha estado bastante bien, no ha habido ningún combate que lo haya hateado mucho, la final la gente lo tenía bastante claro, lo que sería Damnation contra Kamina, yo no lo veía tan claro, pensaba que a lo mejor tirarían por Eruption, que acababan de perder los títulos o algo, y al final gana Takeshita y Shuma, que fueron los que al final dieron mejores combates, aunque mi pareja favorita fuese Onda y Brooks, y bueno, al final a mí me gustó bastante, creo que fue el mejor combate de todo el torneo, porque más me gustó, para 15 minutos plantearon un combate bastante serio, con buenos spots, y al final se va a la victoria y creo que se enfrentarán contra los campeones próximamente. Y además, en DT también teníamos, que ya se anunció, otro paso también muy interesante, el King of, ¿cómo se llamaba el torneo? King of DDT, no, ese es el otro, que ya se anunciaron los encuentros de primera ronda, torneo eliminatorio, Harashima contra Makoto Ishii, Yuji Ino contra Yukio Okabayashi, Mao contra Sonma Takao, Akito contra Takeshita, Yuki Ueno contra Daisuke Sasaki, Summa Katsumata contra Jun Akiyama, Kazusada Higuchi contra Naomi Yoshimura, y Tetsuya Emdo contra Chris Brooks. Bastantes encuentros llamativos, diría que de los que más me llama atención es Yuji Ino contra Yukio Okabayashi, pero no estoy muy seguro, porque Yuji Ino en este rank que está teniendo en DT, no me está demostrando demasiado, pero creo que igualmente si se ponen puede ser un combate bastante interesante, Takeshita contra Kito suena bastante, bastante bien, y a mí el que más me llama atención es ese Higuchi contra Naomi Yoshimura, que puede estar muy bien, que Yoshimura, que se me ha olvidado comentar, tuvo un combate cortito en este último día contra Yukio Ino, y este combate tiene pinta de ser el mismo estilo, suplex, lariats y golpes grandes, a mí es el estilo que me gusta, así que pinta un torneo bastante interesante, y no tengo ni idea de quién se lo puede llevar, la verdad. Si bueno no tuviese el título, y quizás hubiese apostado por él, puede ser que ahora lo gane Takeshita y Arrete directamente a Jung, no sé, no sé por dónde tirarán, pero bueno, pinta interesante. ¿Cuáles son los combates que más te llaman la atención y quién crees que se puede llevar el torneo, Pau? Pues ese torneo tiene buena pinta, sería como un tipo Champions Carnival, combates cortos, intensos, y de los enfrentamientos, pues el que tú has dicho, el Higuchi contra Yoshimura, tiene pinta de que va a ser el mejor, y yo de vencedor sí que tengo claro que será Takeshita, ya que la historia que nos han contado del año pasado, o de Akiyama venciéndole la final del otro torneo, y todo eso de que quiere volver a ser campeón, yo creo que será Takeshita y lo ganará el título en Peter Pan. Sí, puede ser, puede ser la opción más adecuada. Y ya cambiamos también de empresa, vamos a Dragon Gate, ahora comentaremos, hay buenos combates y tal, pero yo estoy cabreado, yo estoy cabreado porque por algún motivo, que no entiendo exactamente cómo, no van a grabar la mitad de los días del torneo, entonces estos días que hemos visto, no sé si siete o seis días del torneo, pues para mí personalmente, sí han sido buenos, ha habido buenos combates, pero no valen para nada, porque no vamos a ver la segunda parte hasta la final. Yo no entiendo este tipo de cosas, Dragon Gate supuestamente es la segunda empresa de Japón, por nombre y por tamaño y popularidad y no sé qué, pero luego se gastan un duro en lo que no sé, no sé exactamente en qué, que sí que entiendo, estamos en pandemia, hay veces que igual exagero de más en cuanto a producción y demás, que hay varios shows que se nota que han bajado, que puede ser donde se han tirado gastos, recortando gastos y demás, pero coño, no grabes un torneo entero, grabes cinco días y luego otros cinco, no sé, quizás no grabes el inicio, o grabes el primer día, el último y un par por el medio, o si faltan dos días por el medio, por lo que sea, pero es que no sé, yo sí, me hace, no, o sea, arrepentirme también me he visto estos cinco días, además, porque lo he visto todo ahí súper apurado y demás, y además son shows en los que tienes dos, dos solo combates de torneo por show y demás, no sé, yo no entiendo la verdad esta decisión, se supone que es una empresa grande, que tiene presupuesto para más, y no sé, no sé, la verdad no estoy nada de acuerdo con esa decisión, y veremos, supongo creo que hasta la final no vamos a ver nada, así que pues a joderse, pero bueno, vamos a comentar de lo que no habíamos comentado, solo habíamos dicho, creo que los dos primeros días ya ha habido combates llamativos, en el día 3 tuvimos a Sun Skywalker derrotando a Kaito y Sida, en una de las revanchas, ¿no?, de este inicio de año, pues del título máximo, pues aquí vuelve a ganar Shun, Dragon Kid contra Eita en un combate bastante entretenido, alguna interferencia, alguna cosilla así sucia y demás, pero que estuvo, que estuvo bastante bien, al igual que bueno, que el combate de Sun y Sida, la parte final también estuvo bastante chula, aunque quizás fue un poquillo largo de más, el día 4, ya por el medio empezamos con esas cosas, no se grabó, porque yo estaba haciendo memoria de, yo este día no me suena de nada haber visto estos combates, estos combates, y fue que no se grabó, en el día 5 tuvimos cosas bastante buenas, porque tuvimos a Kaito y Sida derrotando a UT, en un combate entretenido, a Kento derrotando a Susumu Yokosuka, en otro combate también bastante divertido, y en el Main Event, que probablemente es el mejor combate del torneo, Jason Lee consigue robarse la victoria frente a, perdón, Kasai, en un combate de 17 minutos, probablemente el más entretenido, muy buen ritmo, muy buenos intercambios de movimientos y secuencias, y bueno, Kasai, sin haber acabado el torneo, y sin poder ver la otra mitad, sin duda, el MVP hasta ahora, y muy buen nivel de Jason Lee, en el día 6 tuvimos a Hio y Yamato, haciendo una mierda tremenda, Hio pues tenía 0 puntos, les le vamos a costar la victoria a Yamato, y salieron fuera del ring, y acabaron por doble count out ahí, con sillas y no sé qué, una mierda, y luego tuvimos a Susumu, y Yokosuka derrotando a Dragon Gate, en un combate que estuvo bien, estuvo bien, buen ritmo entretenido, son dos de los veteranos que más funcionan, y en el último día, en el día 7, que tenemos disponible, Sun Skywalker derrotó a Keisuke Okuda, en un combate que bueno, no estuvo mal, Sun se acabó medio, creo si no recuerdo mal, robando la victoria, había Okuda aquí algo mejor, que lo que lo suelo ver, me gustó, y Kasai derrotando a Eita, en un combate que bueno, hubo alguna interferencia, alguna cosa de red, que no me gustan, como funciona la verdad, como stable, pero que otra vez, Kasai volvió a dar un muy buen nivel, y Eita pues malo en ring no es, pero bueno, le restan este tipo de cosas, bueno de estos combates, de estos días que hemos visto Pau, de los que podemos ver, lamentablemente, ¿qué fue lo más destacado para ti? Bueno, lo que tú has dicho, el Jason Lee contra Kasai, fue un gran combate, para mí top 3 del torneo, dos underdogs se enfrentaban, y salió buenas mezclas, buenas secuencias, y al final quedó algo muy guapo, y luego también me gustó, el Skywalker contra Okuda, que es eso, para eso vale los combates de Okuda, combates de 10 minutos, 12, que se den ahí de hostias, y ya está, porque si lo alargas mucho, se le va la olla, y no te lo acabas haciendo bien, que no lo vende y tal, y luego también me moló, el Susumo contra Dragon Kit, que Dragon Kit ha estado teniendo, la dinámica esta, de underdog máximo, en todos los combates, y aquí me gustó bastante, como están todos afuera del ring, la de cada stable y tal, y me gustó mucho. Seguimos, continuamos, bueno, lo dicho, a ver Dragon Gate, si resulta que suben algo, o si no, o solo para la final, que vamos, me parecería una mierda tremenda, porque nos perdemos un montón de combatazos, pero bueno, a ver qué acaban haciendo. Vamos a pasar brevemente a Stardom, porque me he visto, nos hemos visto, el día 2 del Cinderella Tournament, este, esto, los cuartos serían, no los, bueno, el resto de los combates de segunda ronda, que había en este show, y los primeros cuartos de final, lo han estructurado un poco raro, pero bueno, por el medio tuvieron problemas con la pandemia, y demás, eh, ando un poco cobreado con Stardom, pero es decir, que hace mucho que no lo veía, y por ejemplo, cosas que no me convencían, como, como las Cosmic Angels, y demás, en este show mismamente, pues bueno, les he visto cierta mejora, en el opener, tenemos un combate de este torneito, que van a hacer para coronar, a la próxima Future of Stardom, después de que, de que Saya Ida no se lesionase, y mira si Nakawa derrotó a Ruaka, en un combate cortito, pero que bueno, que estuvo bien, que mina que sí que se nota, que ha mejorado bastante, bastante en ring, luego ya teníamos combates, del propio Cinderella, Saya Kamitani derrotó a Starlight Kidd, en un combate que me gustó, bastante buen ritmo, combate cortito, que estuvo bastante bien, Maika derrotó a Yulia, interesante, Yulia poniendo over a alguien, y además el spot final, fue una puta locura, porque hicieron una especie de DDT, en la barra esta, del Aipron, y se abrió la cabeza a Yulia, y la sacaron fuera del ring, o sea, no sé si ese spot estaba preparado, fue un medio botch, pero vamos, locura, que se abrió ahí la cabeza, casi, y además, bueno, pues puso over a Maika, yo que me quejo mucho de Yulia, pues aquí se lo tengo que reconocer, y además se dejó literalmente, los cuernos, por poner over a Maika, luego teníamos a Shuri, derrotando a Utami, Hayashishita, combate que es, bueno, previo al próximo, no sé cuándo se hará, pero el próximo reto, de Shuri a Utami, que se acaban, si hay un problema de estos combates, es que bueno, utilizan mucho lo de, que se salga, para proteger al rival, que se salga, o sea, que sea eliminación, por encima de la tercera cuerda, y dicen ahí, spots que quizás se repiten, un poco, nos pegamos justo fuera de las cuerdas, y justo se cae en el último momento, pero bueno, creo que tiene sentido, sobre todo más en este combate, y que funciona, y está bien, combates cortos así, medio intensos, con finales medio dramáticos, más o menos, luego ya que sí que empezaban las cuartos, Jimeca derrotaba a Mayu y Watan, en un combate cortito, que me gustó bastante, me gustó bastante, Jimeca se le vio bastante, bastante fuerte, hace bastante que no lo veía, y sí que está mejorando mucho, y bueno, Mayu es Mayu, que es tremenda, y bueno, está bien, lo utilizan para poner over, está mal, y en el main event, Unagi Sayaka, una de las que yo más haiteaba, derrotó a Shuri, he de decir que, creo que Mina ha mejorado más, pero que Unagi también ha mejorado bastante, me sigue pareciendo que tiene, pues bueno, no es perfecto en ring, no es nivel ni de coña, de las mejores de Stardom, pero que está bien, y acaba derrotando aquí a Shuri, y bueno, un combate que, bueno, no diría que fue el que más me gustó, pero que estuvo bien, estuvo bien, y pues un día bastante interesante, bastante cargado, para Stardom, y además también, en uno de los días siguientes, en Stardom, Nagoya, Chudais, en el día 1, se defendieron los títulos por parejas, Yulia y Shuri, derrotaron a Mayu, Watani, y Starlight Kid, en un gran combate, por título de parejas, este reinado que están teniendo, me quejé de que le dicen al main event, en el pay per view importante, porque, sin mucho motivo, pero es verdad que este combate, el combate que creo que comentábamos también, en las ediciones anteriores, por los tag, Yulia y Shuri, están teniendo un muy buen reinado, y la verdad, poca queja, respecto a eso, un par de buenos combates aquí, que tenemos de Stardom, y tendrán sus cosas malas, que yo me quejo, y sus acciones, empresariales, que no me gustan absolutamente nada, que no tienen defensa, pero bueno, el nivel no ring, sin duda, lo tienen, ¿qué te pareció este día del torneo, y ese combate por los tag, Pau? Pues, me gustó bastante, el Sayaka Mitani, contra Starlight Kid, este día, fue mi favorito, luego el Maika, Yulia, que no estuvo mal, el Shuri, contra Otami, que me decepcionó un poco, me esperaba, algo más, sinceramente, el Imeika, contra Mayu, que no me gustó, nada, y el Unagi, Sayaka, contra Shuri, que estuvo bastante bien, la verdad, Unagi, ha mejorado, como tú dices, pero yo creo que aún le falta, y el tag, de Dona del Mundo, contra Star, me gustó mucho, que es lo que te has dicho, están dando un reinado, bastante bueno, a pesar de que no nos gustase, que ganase los títulos, no sé si cuál me gustó más, si este, o el de Momo, contra Shumi, creo que el anterior, pero este tampoco estuvo mal, Sí, yo creo que a mí también, me gustó, me gustó más el anterior, pero vamos, es que no sé, Mayu y Starlight Kid, funcionan también súper bien, Starlight ahí como Underdog y demás, y las combinaciones son muy interesantes, y bueno, ahí dejamos Stardom, y nos pasamos a, a ver si no pronuncio mal, Greito, Greito, la empresa, nueva empresa japonesa, que, pues vuelve con sus shows, todavía no es el inicio, 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 literal, a ver, si es el inicio, porque estamos viendo shows, pero su show de Glit versión 1, llegará, creo que era en julio, creo, si no me equivoco, pero han hecho otro Glit versión 0, ya tuvimos uno el año pasado, pero esta vez es, es G Pro, es G Pro, es como van a conocer a su división, si se puede decir así, de Greslin regular, o Greslin normal, y luego, pues la otra división de UWF, así que como que dividen la empresa en G Pro, bueno, G Pro, creo que lo llamen G Pro, G Pro Greslin, o como creo que es G Pro, y UWF, que es un concepto muy interesante, y hacen aquí este show de solo G Pro, y harán en, creo, breves, bueno, breves, no sé si ya inicio del mes que viene, otro show entero de UWF, que bueno, tampoco pinta la cartelera súper llamativa, pero seguro que hay cosas interesantes, yo creo que lo mejor que tienen es el mix, y separarlo por completo, a mí me hace que ese show de UWF, me interese poco, porque me llama el concepto de los puntos y demás, me parece bastante interesante, pero claro, 5 combates iguales, pues igual es un poco exagerado, pero bueno, en este show tuvimos combates llamativos, Keiichi Sato derrotando a Tida, en ese opener de luchadores jóvenes, Keiichi Sato, que yo ya lo tengo, lo conozco bastante, de Gresel Wander, Japan y demás, me parece un talento muy bueno, y no tengo muy claro, hizo una especie como de, se dio la mano ahí con Kaz Hayashi, no sé si quiere decir que va a fichar por Glit, me gustaría que apareciese más, que fuese un regular, me parece un talento joven bastante, bastante bueno, teníamos aquí a Francesco y Takanori Ito, derrotando a Issei Onitsuka, y Sengiro, e Irie, Sengehiro, perdón, siempre lo digo mal, Irie, combate que estuvo bien, cortito, Takanori Ito sigue luciéndose como una de las figuras claves, Onitsuka, que yo lo tenía poco visto, me parece que también dio un muy buen nivel, y fueron los protagonistas del combate, bastante interesante, tuvimos un combate Yoshi, tuvimos a Michiko Miyagi, que es la anterior conocida como Andras Miyagi, bueno, incluso salió en el show de Hana, si no me equivoco, haciendo tag team con Misa Matsui, y contra, derrotando a Ami Miura, y Hikari Shimizu, tres luchadoras de Actress Girls, bastante talento, Miyagi sin un tono más serio, es bastante buena, y las otras luchadoras, Hikari Shimizu, que yo lo había dicho la otra vez, Ami Miura, y Misa Matsui, el talento que tiene Actress Girls, es muy bueno, la verdad, y me gusta, me gusta que lo puedan quizás utilizar como base para su parte Yoshi, utilizan a Shuri, y a Yu, en su momento, Yu quizás pueda volver, Shuri lo dudo, lo dudo mucho, pero bueno, pueden tener una división femenina bastante buena, también teníamos a Yato, Yoshida, derrotando a Yu y Zuka, en un combate bastante detenido, 10 minutillos, solo combate técnico, pero bueno, con técnicas no más de G-Pro, de Greslin regular, que me gusta bastante, a Yato Yoshida me parece un talentazo tremendo, que puede ser el Ace en cualquier empresa, luego comentaremos combates de él, en Active Advance Pro Greslin, donde es el Ace, bastante buen nivel, y el Zuka tiene un futuro también tremendo, tremendo, veremos a ver, creo que probablemente sea más protagonista, en la división UWF, y luego en el Main Event teníamos a Stronghearts, el Lindaman y T-Hawk, junto a Soma, Watanabe, derrotando al grupo de veteranos Zima, Kaz Hayashi y Minoru Tanaka, este combate me gustó mucho, 20 minutillos, la parte joven Soma y T-Hawk, son tremendos, pueden ser sin duda la cara de esta empresa, y luego los veteranos dieron un nivel, muy bueno, sobre todo Tanaka, es que da igual los sueños que tenga, es tremendo, Zima y Kaz Hayashi, sí que es cierto que respecto a su Prime, han bajado un pelín, pero aquí combinan muy muy bien, y me gusta este combate, jóvenes contra el pasado, está muy bien, y el nivel que dan es muy bueno, y además, lo que más me gusta es que Kawakami, que me hubiese gustado, hubiese estado luchando en este show, que era lo que más sentido tenía, pero va a retar a T-Hawk, en un combate individual, para ese Greito, versión 1, así que muy buen combate individual, que nos plantean, y veremos a ver, ese show, de UWF, que se viene, también comentar muy rápidamente, otra cosa que me he visto, el Tenryu Project, que vuelve a la acción, con este Tenryu Project, Survive the Revolution, volumen 1, un show que tampoco es que lo destaque, por grandes combates, pero que sí que me ha gustado el talento, que han utilizado, me ha utilizado en el opening, a talento joven de All Japan, no sé si querrá decir, algún tipo de medio alianza, quizás Tenryu está, o por hacer un favor a Tenryu, me imagino que será más, tuvimos a Shota, derrotando a Ruki, Fuji y Susi, pues utilizando a Shota, que es uno de los independientes, así más conocidos, y bueno, veteranos como Fuji y Susi, que en el chino ahora hay, otro de los veteranos, derrotando a Leona Fujinami, Leona, que hace bastante que no lo veía, el hijo de Tatsumi Fujinami, que bueno, ha mejorado un poco, ha mejorado un poco, pero tampoco, sigue siendo luchador un poco, que lamentablemente no le llega, al nombre de su padre, teníamos a Masayuki Kono, uno de mis favoritos, que no le dan la oportunidad, a hacer ningún lado grande, pero bueno, parece que aquí va a ser, una pieza importante del proyecto, pues derrotó a Keita Ayano, en un combate también divertido, Kouhei Sato, derrotó a Toru, en un combate que también me gustó, Toru que yo no lo conocía, me parece un talento joven, independiente, bastante llamativo, y luego en el opener, teníamos a Akira, Kengo Masimo, y Shiro Koshinaka, derrotando a Kengo, Kotaru Natsu, y Yuya Susumo, en un combate también que estuvo bien, Koshinaka es muy veterano, pero creo que sigue funcionando, Akira lo mismo, pero Kengo es muy bueno, Kotaru Natsu es muy bueno, y bueno, más que destacar por sí, el nivel que me gusta, ese Kengo, Toru, Kotaru Natsu, los veteranos Sato, Kono y compañía, creo que tiene una buena base este proyecto, como lo llaman el Tenry Project, para seguir hacia adelante, y puede ser interesante. Y continuamos recorriendo la escena nipona, porque vamos a hablar de Seedling, con protagonista, la que ya habíamos comentado, Asuka, porque Asuka y Makoto, las fresa de egoístas, famoso esto de japoneses utilizando nombres españoles, o bueno, supongo que basados en México, que no tienen sentido, las fresas de egoístas, quizás las fresas egoístas tendrían más sentido, pero bueno, no pasa nada. Derrotando a Arisa, Nakajima y Nanai Takahashi, para coronarse como las campeonas, Tag Team Beyond de The Sea, combate la verdad muy bueno, otra vez el nivel de tags, y el nivel de combates importantes en Seedling, es muy alto, y se mantiene muy alto. Si no me equivoco, Asuka acaba haciendo el ping a Nanai, un combate con muy buen ritmo, Arisa es tremenda, Asuka es tremenda, Nanai es una veterana, pero que todavía funciona mucho, y Makoto, que yo no tenía muy alta estima, funcionó bastante bien, funcionó bastante bien en este combate, y dio un buen nivel, y el combate es muy bueno, y Asuka además es campeona, de Beyond The Sea, es el título máximo de Seedling, y ahora es campeona de tag, así que triple campeona, junto a los títulos de tríos estos, que están en Basara, que son de, bueno, originarios de Guts Pro, así que Asuka Tribbles, y casi lo mejor, es que Ryu Mizunami, que por algún maldito motivo, seguía en América, yo ni lo sabía, así de bien utiliza, All Elite Greslin, a su división femenina, la pusieron en tela, ganándole un torneo, y luego no volvió a aparecer en Dynamite, tremendo, vamos, tremendo, y bueno, eso, que va a retrascar, en un combate que también se promete brutal, y Asuka, o sea, si ya lo comentábamos antes, ya tenía un montón de combates, se posiciona para mí, como una de las claras, mejores luchadoras, incluso absolutos, o sea, masculino y femenino, de este año, y está dando un nivel tremendo, Pau, ¿qué te pareció este combate por los tags, y qué te esperas, te llama la atención ese Asuka contra Río? Pues este, sin contar el tag de Shudehana, me parece el mejor tag Yoshi del año, me encanta el papel de, sobre todo de Nakajima aquí, y cómo hace que Asuka se vea a tope de fuerte, lo único que me sobra son demasiados pins, que creo que al final hicieron como nueve falsos pins, pero bueno, Asuka y Makoto me encantan que sean campeonas, ya me aburría un poco Adisa y Nanai, porque eran bastante repetitivas, y Río vuelve, supongo que han tardado los 15 días esos de la cuarentena, y tal, en aparecer, y bueno, me ilusiona bastante ese combate, puede salir algo chulo, y sin duda, Asuka la he de todas empezado, porque están todos lados. Sin duda, sin duda, y dando, vamos, un auténtico nivelazo. Y vamos a comentar, nada, dos cosillas breves de Actress Girls, porque ahora que, bueno, yo me he metido un poquillo más en la empresa, han tenido un show, bueno, sin ningún combate específicamente grande, pero con cosas llamativas, sin Kiba First Ring, hay Actress Girls Beginning, el opener, que probablemente es el mejor combate, Hikaru Shimizu y Kakeru Sekiguchi, que son un tag tremendo, me tengo que apuntar para verlo más en el futuro, derrotaron a Mai Sakurai y Yumi Oka, la veterana Yumi Oka, y luego también, por destacar, en el main event, tuvimos a Momotani y Tai Homma, derrotando a Miyuki, perdón, a Miku, a Ono, y Miyuki Takase, iban como todas cosplayando de la propia Tai Homma, el combate tampoco fue súper serio y demás, pero creo que estuvo muy bien, y vamos, Takase y Homma son tremendas, Hikaru Shimizu y Kakeru Sekiguchi del opener, también son tremendas, y cada vez voy descubriendo más, pero esta empresa tiene un nivel muy, muy bueno, que tenemos que poner más el ojo en ello, y cambiamos de empresa, porque vamos a lo que, bueno, ya dejé caer antes, a Active Advance Wrestling, 2AW Grand Slam, 2AW Square, un show, que ya ocurrió hace más de un mes, o sea, que tardan en subir esto, la de Dios, los grandes de Niconico, tremendo, y hay dos combates llamativos, Kengo Massimo y Tatsuya Hanami, derrotaron a Hiroshi Yamato y Kyu Nogami, para retener los títulos, y en el main event, que es la clave, Taishi Takizawa, derrotó a Yato Yoshida, para cambiar el título de manos, derrotó a Lace Takizawa, que había derrotado a Shu, a Sukawa se llama, si no me equivoco, para conseguir esta oportunidad, y gran combate, de verdad, es un gran combate, que probablemente, pase infrarorado, por parte de muchos, que no vean la empresa, o lo que sea, es un gran combate, combate sí que es largo, de los 30 minutos, ese mítico formato, que ahora, bueno, ha prostituido tanto, New Japan Progress Link, Linkwork al inicio, brazos sobre todo, de Ayato a Taishi, va escalando la cosa, sube de nivel, sube de nivel, sube de nivel, secuencias finales, en la que Taishi se sale del, finisher, que era el backdrop, si no me equivoco, y cada como un momento, muy impactante, y demás, consigue imponerse, y se acaba llevando, el combate, creo que era con un moonsault, y la verdad, es que es un combate muy bueno, de esos independientes, más pequeños, que quizás no ve mucha gente, pero que recomendamos, encarecidamente, porque es un gran combate, que te parecen, estos combates, de Chui W, Pau, pues, Kengo, Mashimo, y Tatsuya Hanami, siguen con su reinado, que me están cantando, esta vez, contra Yamato, y Mogami, fue un buen combate, como todas las defensas, de ellos dos, lo recomiendo bastante, y el main event, Ayato y Yoshida, perdía el título, después de un año, contra Takizawa, no me molesta tanto, ya que Takizawa, es muy bueno, igualmente, fue un combatazo, os lo recomiendo bastante, como ha dicho Charlie, para mí, es de los top, de Indie, de este año, un gran trabajo, de Yoshida, vendiendo, haciendo los spots, las casas que ponía, y tal, todo muy bien, sí, la verdad, combate bastante, bastante bueno, y bueno, ya encarando la parte final, hablaremos de, un poquillo de Big Japan, y de Freedoms, en Big Japan, de lo que comentaré yo, ahora que hablará, un poco más Pau, de la parte, quizás más Deathmatch, bueno, ha habido también, un Akanue, contra Sekimoto, que por algún motivo, con lo bien que funciona, Big Japan Core, o como se llame, BJ Core, o lo que sea, pues no lo han subido todavía, pero aquí sí que han subido, un combate, que sé que ocurrió también, hace un tiempo, pero bueno, que igualmente es muy, llamativo, Astronauts, retienen los títulos, Big Japan, Tag Team, Titles, frente a Irie, Yokabayashi, en un combate, que me ha gustado bastante, los intercambios, entre cualquiera de los cuatro, son tremendos, pero sobre todo, entre Nomura, Yokabayashi, se nota que el nivel sube, además sorprendentemente, que esto no lo suele hacer, Big Japan, Nomura, pineó, limpiamente, a Yokabayashi, con un, creo que era un, sí, un Dragon Suplex, y me parece un muy buen combate, el reinado de Astronauts, incluso cuando se cortó, por el medio y todo, siguió siendo, sigue siendo tremendo, uno de los mejores tags, bueno, el mejor, probablemente, de Japón en la actualidad, Yokabayashi, ya sea con Sakimoto, con Irie, o con quien sea, sigue siendo, absolutamente tremendo, y creo que también comentar, que se vio un combate muy bueno, que bueno, a ver cuándo coño, lo podemos ver, pero Kanakanue, le va a retar Yuya a Oki, si no me equivoco, igual me estoy confundiendo, así que puede venirse también, un combate muy interesante, y bueno, tendré mis quejas con mi Japan, pero la división Strong, cuando se pone, y la buquean correctamente, como fue más o menos este combate, no muro pinando a Kabayashi, que es algo que no se atrevieron a hacer hasta ahora, funciona, tremendamente bien, y bueno, Pau, que te ha parecido este combate, y, comenta lo que quieras, de Liquid Towsen, ahora que ya se saben las finales, y luego, coméntanos lo que quieras también, de lo que se viene, y lo que ha ocurrido por ahí, por Freedoms, ¿cómo ha ido? Pues el combate tag, es una pasada, me encantó más el papel de Abe aquí, de Murray, como se huía a veces del rival, y le daba rabia, a Kabayashi, y al otro, no me acuerdo como se llama, a Grie, y Grie, eso, y el, y Nomura, haciéndole el pin, pues, están construyendo a Nomura, campeón dentro de nada, lo que no sé, es cómo lo harán, si Kabayashi recuperará el título, perderá contra él, o Takui directamente se lo ganará, Chávez se lo ganará directamente, no lo sé, pero bueno, ahí está el combate, os lo recomiendo también, y luego de Deathmatch, del día 12, el rugito ganando a Takeda, es otro gran combate Deathmatch, se dan con todos, todos los fluorescentes, volando por los aires, rompiendo los cristales, todo bastante guapo, y de Freedoms, violento Jack, retó a todo su viura, en uno de estos shows, que también tardan un mes en subirlo, pinta bastante guay el combate, así que estaremos atentos, y aquí lo comentaremos, si pinta bastante, bastante interesante, lo que se viene, eso sí que lo comentaremos, no ando tan al día, con la parte Deathmatch, de por ahí de Japón, pero bueno, Freedom siempre es una empresa, interesante que ver, y un poco raro, que hayan anunciado dos defensas, ya por el título, lo que hace que, pues eso, una por lo menos, se vea muy, predecible, que es una pena, porque me hubiese gustado que Jack, bueno, tampoco creo que sea un momento para el futuro, me hubiese gustado que hubiese ganado el título, pero bueno, veremos igual, y serán dos combates, seguro que, tremendos, y vamos a acabar ya, hablando una breve previa, de lo que va a traer, IW con WNC 2021, que será el domingo, día domingo, por la noche, y viene una cartera, la cargadita, aunque he de decir, antes de meternos en ella, que yo creo que son los payperviews, que menos han, por así decirlo, trabajado de cara a largo plazo, había otros que se notaba, que era como una rivalidad, súper trabajadísima y demás, y aquí ha habido, la gran mayoría de combates, son los que se sacaron, de hace tres semanas, o un mes, o ni siquiera eso, pero igualmente, creo que queda una cartera muy buena, y combates llamativos, tenemos el casino, Battle Royal, que hay bastantes nombres importantes, hay una X, que veremos, o sea, un participante que no sabemos, yo creo que van a ir a algo, que bueno, no sé si ilusionará o no, pero como Big Show, lo que han anunciado, bueno Big Show, Paul White, han anunciado, que va a ser comentarista especial, va a hacer lo mítico, de quitarse el traje, y entrarlo a luchar, bueno, espero que no lo gane, no sé, me da igual, creo que, bueno no, creo que el que gane, recibe una oportunidad titular, así que bueno, que gane uno de los jóvenes, pero vamos, no sé, está Penta, está Christian, que probablemente sea quien lo pueda ganar, está Matt Hardy, Hobbs, no sé, hay bastantes nombres importantes, Young El Boy, jóvenes, así que mira, por ejemplo, el propio Young El Boy, que digo, si ganase y tuviese una oportunidad sin Dynamite y tal, me gustaría bastante, tenemos también, Brian Cage contra Adam Page, que tuvieron un combate en Dynamite no hace demasiado, Cage le ganó, cuando parecía que Page, si ganaba iba a reter ya directamente, pues le cortó un poco y las alas, me gustó, ambos me parecen buenos luchadores, Page es una de las estrellas que ha creado aquí EW claramente, y probablemente es un combate bastante divertido, tenemos a Sam Page y Scorpio Sky contra Darby Allen y Sting, viendo a Sting luchar en un ring sin nada cinematográfico ni nada, veremos a ver cómo está, se mueve bien y eso, así que bueno, tiene 60 años, pero si hace dos o tres cosas y sale, pues puede estar bien, y me parecía raro cómo separaron Tags para luego volver a unir a Page y a Scorpio, bueno, separaron Tags, Page lo ficharon, pero Scorpio separaron, en DCU le iban a dar parecido un ring individual para luego volver a unirlo, pero bueno, si están teniendo un feudo contra Arling y Sting, que son de las cosas más famosas ahora que está llevando EW, yo creo que tiene sentido, de Inner Circle, se van a enfrentar a The Pinnacle en un Stadium Stampede, a ver, me gusta más o menos The Pinnacle, pero esto es un poco estúpido, pasar del Blood and Guts a un Stadium Stampede tan pronto, cuando claramente es una bajada de nivel de intensidad del feudo, pero bueno, puede estar divertido, no sé, el año pasado fue más rollo cómico, no creo que este año sea de ese estilo, hay público ya todo, porque parece que en América ya no hay pandemia, no sé, igual sí, igual no, no lo sé, veremos a ver qué se hace, puede ser interesante, pero tampoco me llama muchísimo, tenemos un combate que de primeras lo odié, pero creo que me han acabado convenciendo por un motivo específico, Cody Rose contra Anthony Agogo, o Gogo, perdón, odié como un poco Cody Rose el feudo, está ahí el rollo patriota de, oh, América, fuck yeah, no sé qué, y o Gogo como el gel invasor, no le han dado la vuelta específicamente, pero bueno, un poco de Agogo vemos por Twitter y tal, que en verdad es buena gente, y se mete mucho con las mierdas que América las tiene, que las también las tiene UK, que la pone como si UK fuese el paraíso, pero bueno, pero me gusta, simplemente quiero ver que a Gogo le dé una puta paliza a Cody Rose, y que le gane, como aquí gane Cody Rose, me parece uno de los peores errores, a nivel de buqueo, a nivel de egos, que harían, espero que pongan a no ver a Ogogo, porque pueden crear una estrella de verdad seria, y de la mierda de feudo que me parecía esto, de con Cutie y Marshall, a que ahora puedan crear una estrella con Ogogo, me parece un paso bastante importante, yo fui un super hater de ese feudo, y soy hater de Cody, sobre todo si haces estas mierdas, así que bueno, veremos a ver por dónde tiran, combate que a mí es de los que más me llaman la atención, los John Bucks defendiendo los títulos por parejas, frente a Eddie Kingston y John Moxley, que no creo que ganen los títulos, pero bueno, Eddie Kingston y Moxley me parecen lo mejor de Dynamite, si lo ganan me parecería bien, si no pues tampoco pasaría nada, y veremos a ver por qué hacen, también hay por el título de TNT, Miro contra Lance Archer, un combate que promete ser, pues eso, físico, entre dos tipos grandes, se sacó un poco de la nada como feudo, pero creo que me gustó como lo construyeron, que era como, Archer ayudaba a Sting, contra estos dos de Paige y Scorpio Sky, y alguien estaba con Miro, entonces mezclasme ahí, das un remix a las feudos, y me gusta como hacen eso, eso de hacer feudos, que tengan diferentes frentes, y los acaban mezclando bien, pues es un combate divertido, no creo que Miro pierda el título ni de coña, y el combate que, bueno, quizás más nos concierne, porque tiene lado japonés, y que más me cabrea, sobre todo con lo último, de que Hikaru, bueno, Hikaru Shida contra Britt Baker, de que han revelado un nuevo título, más grande, un poco más bonito, más estilizado y demás, lo que me jode de esto, es que lo han hecho, por el único motivo, de que ahora le llega el título a Britt Baker, y claro, Britt Baker es la única que le damos tiempo, la única mujer que le damos tiempo en Dynamite, no podemos darle un título que se vea feo, hay que, hay que, vamos, hay que cambiarse, y es que eso me jode, porque las faltas de respeto, Hikaru durante todo este reinado, me ha parecido tremenda, ha dado un bastante buen reinado, para el nivel que tenía la división, ha salido de la peor época, de un montón de lesiones, de pandemia y demás, ha dado muy buenos combates, pero no le dan una mierda el tiempo en Dynamite, ha parecido lo justo y lo mínimo, y ahora cuando le quiten el título, la gente estará como, wow, la ha salvado la división, ha subido muchísimo el nivel, no sé qué, no sé cuánto, ha habido cosas chulas, pero no, no es así, la división está mal, porque no le dan tiempo, y ahora con Britt Baker, iba a decir que le daban a dar más tiempo, porque es la única que le dan tiempo, pero claro, si ahora unes el tiempo que le daban al título, y el tiempo que le daban a Baker, en una sola cosa, la división de Bujeres va a tener menos tiempo, o más tiempo, no sé, ya veremos, pero necesitan hacer algo de verdad, y tomárselo en serio, ahora con este nuevo segundo programa de Rampage y demás, si no lo usan para eso, vamos, ya me parecería, ¿para qué tienes división de mujeres si no la usas? o sea, vamos, y luego en el main event tenemos a Omega, Orange Cassidy y Pac, por el título de AEW, combate que pinta divertido, que para mí lo construyeron un poquillo de la nada, y un poco raro, pero que probablemente sea divertido, Pac es absolutamente tremendo, Orange yo creo que funciona bastante bien, como tío diferente, personaje interesante, que además en ring puede hacer cosas buenas, no es que sea ni uno para nada, y bueno, megas o mega, me da un poco de cringe de vez en cuando, hace cosas malas con los títulos de otras empresas, pero bueno, creo que está bien, y pinta una cartelera interesante, sin ser la perfecta, sin ser la que mejor han construido, y ya toda la turra esta, Pau, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué combates crees que pueden ser buenos? ¿Qué crees que pueden ser malos? ¿Cómo lo ves en general? Bueno, pues yo tampoco es que siga mucho gol el ir, me veo algún combate bueno que sale de vez en cuando, pero de aquí lo que más me llama, sin duda es el John Buggs, contra el Kingston y Mosley, puede ser interesante, yo creo que van a ganar los, los nuevos campeones Mosley y Kingston, Miro contra Grant Satcher, puede estar bastante bien, si lo hacen así de 10, 12 minutos, un brawl intenso, puede quedar bastante chulo, de Dikaru Shira contra Baker, me espero que lo vaya a ganar Baker, que va a ser un combate normalillo, estoy dando pa' malo, y de Kenny Omega contra Cassidy, contra Pac, pues tampoco tengo muchas ganas de verlo, la verdad, no sé qué hace Cassidy ahí, lo metieron por pena, porque se lesionó en el combate contra Pac, pero bueno, va a estar bien, entretenido como siempre, y seguro que es un buen show. Pues sí, tienen pinta de ser show bastante interesante, y bueno, en principio, esto ya sería todo el repaso a eso, ahora que hablamos de este W Nothing, pues vendremos, con la review, puede ser por semana, puede ser ya de cara al fin de semana, hablaremos de la previa así de Cyber Fight, de cualquier show que ocurra, porque bueno, ocurre el show de Zero One, que ya comentamos hace dos semanas, Noah va a tener el memorial de Misawa, con combates por títulos y cosas interesantes, es en ese mismo show, Tokio Si Pro, que también va a hacer cosillas de defensas y tal, va a haber cosillas, va a haber cosillas en lo que queda de esta semana, y ya, pues eso, traeremos todo de cara, probablemente sábado, viernes de esta semana, y calentando de cara a la siguiente, que se viene con ese Cyber Fight, con ese Dominion, y más cosillas, que se empieza a mover de verdad, de verdad, el mundo del Gresling Nippon, así que bueno, muchas gracias Pau, por haber estado hoy aquí. Pues gracias Charlie, por invitarme, nos vemos la semana que viene, para hablar de Cyber Fight, Dominion, y todo lo que has dicho, ya empieza el verano, empieza el Gresling caluroso, y nada, con muchas ganas de comentarlo. Pues lo dicho, muchas gracias, por habernos escuchado, recordad dejar vuestro like, vuestro comentario, y lo que queráis, y nos vemos pronto, adiós, chao, chao.